¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Eddie y bienvenidos una semana más a Brick Love. Estamos en junio, o sea, el verano ya lo tenemos aquí, ya empieza a ser calor, ya empiezan las temperaturas altas, al menos en Europa, si estáis en Latinoamérica, empieza a llegar el fresquito, el frío, en todos los países de Latinoamérica, pero sí, en muchos países, pasamos del otoño al invierno y aquí viceversa, de la primavera al verano. Y bueno, pues ha llegado junio y con ellos las ofertas del mes. Yo sé que había gente que me estaba preguntando, Edu, ¿cuándo vas a subir las ofertas del mes? Estaba esperando que pasasen unos días, unos días, porque ya sabemos que Playmobil a veces comete algún fallito y como que no termina de subir todas las ofertas, o aparecen unas nuevas al par de días. Pero bueno, vamos a verlas todas, 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 ya sabéis, en Playmobil, en Amazon, en tiendas MGI y en el Corte Inglés. Hay muchas jugueterías, puede haber muchos descuentos en otras muchas, pero bueno, yo pues me baso un poco en las que veo, en las que vemos en nuestro día a día, ¿de acuerdo? Bueno, pues estamos aquí en la web de Playmobil y vemos nuestro producto del mes, que es, vamos a ver, vamos a ver, la grúa RC, la 70-441. Ha pasado de 129 euros a 90,99, está muy bien. Es un paquete grande, un XL, tiene 80 piezas y es de la temática City Action. Así que bueno, si eres fan de las construcciones o estás montando tu ciudad o lo que quieras, pues a lo mejor este es tu, no es el mío, no me llama la atención, no me gustan las obras, los siento, pero bueno, si os gusta, ya sabéis que podéis, podéis adquirirlo, ¿de acuerdo? ¿Qué más vamos? Vamos a ir a ofertas, vamos a ir a más ofertas porque tenemos más promociones, ¿no? Como siempre, algo que no ha cambiado el pack promocional de la casa de muñecas victoriana, la casa victoriana sigue en oferta. Yo tengo mi teoría, mi teoría es la siguiente, la mansión victoriana está sacando, bueno, la línea victoriana está sacando nuevos conjuntos, está sacando la farola, la valla, ahora la valla publicitaria, el kiosco publicitario, el piso extra, entonces yo creo que Playmobil está dando como más gancho a la temática victoriana. También tengo la sensación, o bueno, puedo decir que tengo el convencimiento, pues no lo puedo decir al 100% porque no trabajo con ellos, entonces no lo sé, pero yo creo que la mansión victoriana o al menos la temática victoriana les está dando un respiro de números económicos, por así decirlo. Playmobil, como todo tipo de tiendas o como queréis llamarla, tiene su línea de producción o bueno, su línea de venta, tanto en tiendas físicas como de diferentes marcas, quiero decir, tenemos el Corte Inglés, tenemos Toys R Us, o tenemos a Amazon, en diferentes plataformas exteriores a Playmobil y en la propia Playmobil. Entonces yo creo que para la propia Playmobil como tal, porque es donde venden esta temática, creo que les está dando un respiro de números que espero que todo esto se traduzca en ventas, por supuesto para ellos, pero sobre todo un respiro y que la marca haga así un poquito para arriba, que es lo que le falta un empujón, creo que se lo merecen porque durante muchos años hemos pedido la mansión victoriana, nos la han traído, nos han traído o poco a poco nos van trayendo todo lo que iba saliendo, espero que salga mucho más de victoriano, pero bueno, tendremos que esperar al 2025 y hacia adelante para ver si Playmobil al final apuesta por la marca de la casa victoriana, incluso yo si fuera ello se arriesgaría y traería algo nuevo de la temática victoriana, pero bueno. Luego tenemos también el pack promocional de las casas medievales a 124 euros, bueno, estas casi siempre están, siempre están en promoción, tenemos la nave espacial de Star Trek, yo creo que se la quieren quitar del medio y por eso está en oferta, el pack promocional del Rancho del Oeste, el pack promocional de vikingos, el llavero de Star Trek, si os dais cuenta de las casas de Star Trek, yo creo que las quieren ya finiquitar y liquidar. Luego tenemos el pack promocional medieval, que bueno, este junto con esto, pues podemos crear como una pequeña villa medieval y está muy bien, tenemos el pack promocional de la casa de muñecas, aquí la tenemos, está toda montada, está toda montada, pero bueno, tenemos a unos visitantes muy especiales que son nuestros señores victorianos, que están aquí pues visitando a la competencia, a sus hermanos de competencia, por así decirlo. Así que bueno, tengo que echar un vistazo, voy a abrir porque quiero mirar una cosita, luego tenemos también el pack promocional fuerte del oeste, tenemos al sheriff, tenemos el fuerte y tenemos como aquí lo de los bandidos, yo tengo el sheriff sin abrir, por cierto. El pack promocional de los dioses griegos, también este le encanta a Pablo, pero a mí que va a ser que no, porque esto es muy caro para lo que es. El pack promocional de circo y el pack promocional de Troya, bueno, tenemos más cosas, tenemos el pack promocional transporte de mercancía, el de la casa de campo, el de la mansión de lujo, el de la casa moderna que parece ser que ya no está, bueno, no es que pareja, no está disponible, el arco iris, promocional rescate, colegio, me encanta este colegio por cierto, fútbol americano, waterfall, waterfall, what the fuck, no, no, perdón, waterfall, no sé, es que mi inglés de Vallecas como que, en mi caso no llego nunca al Magic English, lo siento. El pack promocional de la mansión de lujo, esto de la casa moderna se ha agotado, y tenemos, oye, tenemos un pack promocional de piratas, ahora vamos a hablar un poquito de piratas, lo voy a dejar por aquí para centrarnos un poquito más en él, un poquito más adelante, y me gusta, me gusta, bueno, tenemos más cosas de casa de campo, de granja, de bomberos, más de colegio, el café, el camping y la policía, ¿vale? Tenemos un montón de packs promocionales, no todos están disponibles, por ejemplo, el waterfall, este, waterfall, waterfall o waterfall, waterfall para mí, ¿vale? Perdonadme, pues no está disponible, el de piratas tampoco está disponible, la casa moderna no está disponible, ¿qué más no está disponible? El fuerte del oeste no está disponible, la casa de muñecas tampoco disponible, y bueno, pues ahí lo tenemos, ¿vale? ¿Qué más? Pues vamos al 20% de descuento, a ver que tenemos como 20% de descuentos. Tenemos la farola de la casa victoriana, la podéis adquirir por 8 euritos, podéis aprovecharos, si no tenéis la casa victoriana grande, podéis haceros con la mansión y con un par de farolas. Luego tenemos el coche clásico, tenemos el otro coche clásico, tenemos todas las habitaciones de victoriano en oferta, la mansión de lujo también la tenemos en oferta, y el castillo de princesas también la tenemos en oferta. También tenemos la extensión de la casa de muñecas, entonces lo que está agotado es, creo que la casa puede ser que esté agotada, no lo sé. Bueno, pues aquí tenemos diferentes cositas que si os gusta, pues ya sabéis, cogéis, entráis, lo compráis, y genial, mirad, 20 euritos. Si tuviese dinero, porque ahora mismo soy pobre, porque tengo bodas de por medio, pues no me importaría adquirirlo. Por cierto, el salón, yo tengo el salón, esperaos un momento. Tengo el salón, y sin abrir. ¿Y dónde puedo poner yo el salón? Pobre abuelo, porque claro, a la abuela la tenemos aquí, y nos falta el abuelo. No sé, ya veré. A ver, déjalo por ahí, que no se caiga. Y luego tenemos otro niño. No sé, bueno, lo veremos en el canal de todas formas, ¿vale? 15 euritos. Y bueno, tenemos sirenas, tenemos de fantasía, pues tenemos aquí un poco todo. ¿Vale? Es la casa de muñecas la que no está disponible. Esta de aquí, ¿vale? Es la que no está disponible, por eso el pack está caput. ¿Vale? Y bueno, ahí también tenemos esto. Un día quiero traerla al canal para que lo veamos, porque me gusta mucho. Y bueno, pues tenemos aquí todo, todo, todo y todo, ¿vale? El nuevo y exclusivo, ¿qué tenemos de cosas nuevas en la web de Playmobil? Pues vamos a venirnos por aquí, a ver si me lo abre. No me lo quieres abrir, no me lo quiere abrir. A ver. Vamos a que me lo hago aquí. ¿Vale? A ver, nuestras últimas unidades. Ah, bueno, tenemos la columna victoriana. Perfecto, top ventas. Top ventas tenemos la extensión de la planta de la casa victoriana. Que, por cierto, ya me han contestado que en algún momento, en algún momento, cuando ellos les salga de la potota, me mandarán la pieza que me falta. Pero bueno, no es algo que me duela mucho ahora mismo. Tenemos el campamento romano, 79 euros, me parece muy caro para lo que es. La columna de publicidad de la casa victoriana, que me encanta. Y aquí tenemos el coche clásico como top ventas en la web de Playmobil. Volvemos a lo mismo, a lo top ventas, reediciones, reediciones, reediciones y reediciones. Playmobil, ya sabéis, dinerito, subida de ventas, puede ser vuestra. Sacarnos más, queremos más cosas victorianas, queremos más cosas, por favor. Que victoriano hay mucho. Hay que indagar. Y bueno, pues esto es lo que tenemos en la web de Playmobil. Vamos a irnos a Amazon, porque Amazon también nos da algún que otro descuento. Ya sabéis que Amazon, lo que yo os puedo estar contando ahora, no quiere decir que si tú ves el vídeo... Hoy es día 7. No quiere decir que si tú ves este vídeo el día 15, por ejemplo, estén las mismas ofertas. Porque esto cambia de un día para otro, ¿vale? Yo estas ofertas las enseño a día de hoy, a día de hoy. Bueno, pues mirad, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, tenemos, pues mirad, el City Fiesta este, la fiesta en la piscina con el tobogán, pues de 65 euros a 43, está bastante bien. Luego tenemos un, dos, tres, también está de rebaja. A ver, yo pensaba que también estaba, el coche no está de rebajas. ¿Qué más tenemos por aquí? El dinosaurio, también lo tenemos por ahí de rebajas. Y bueno, es que en Amazon podemos meternos a ver cosas y nunca, nunca acabar. Ay, por cierto, qué mono este, ¿no? A ver, quiero entrar a ver este. No me gustan las caras, porque las caras no me gustan. Pero sí, el rollo que tienen así como un poco de fantasía, sí me gusta, ¿eh? De Ayuma, es de Ayuma. Me gusta, no voy a decir que no, porque estaría mintiendo. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver, bueno, pues mirad, tenemos los romanos de Asterix y Obelix también en descuento. Me encanta este de Nebelmore, algún día será mío, algún día espero que no sea demasiado tarde. De Asterix y Obelix tenemos algunas rebajas de un euro. La batalla del pulpo gigante, que me encanta y lo veremos en el canal próximamente, también está en descuento. Tenemos alguna cosita de la casa de muñecas, la que tengo detrás. Ah, mirad, tenemos la galera romana de 51 euros a 35, que está bastante bien. Bueno, pues entrar, echar un vistacito. En cada país puede haber unos precios diferentes. Estos son los precios de España a día 7 de junio, así que ahí lo dejamos. Mirad, esta habitación también me gusta mucho, pero no tengo huecos para ponerla, no tengo huecos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí os metéis, indagáis, que hay muchas cosas y esas cositas, ¿vale? Me encanta, no puedo evitarlo. Yo soy esa niña ahora mismo, no puedo evitarlo. Pero bueno, mirad, sí, tenemos algún descuento. Pues mirad, tenemos la cocina, que de 25 pasa a 20. El salón de 20 pasa a 16. Este está el mismo precio. La habitación del niño. ¿Qué es la habitación del niño? Si es que la tengo ahí, en verdad no es una habitación, es como una especie de saloncito. Pero bueno, de 18 pasa a 14 y el baño sigue al mismo precio, ¿vale? Bueno, eso es lo que tenemos por aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues vamos a poner, no vamos a cosas del hogar. Vamos a buscar por Playmobil. Vamos a poner aquí Playmobil. ¿Tenemos cosas nuevas? Creo que no tenemos. Ah, bueno, tenemos este del rescate, que no sé si es nuevo. No sé si es nuevo. Me gusta, es que claro, me gusta mucho esto, porque este tema así, estilo hadas, porque se pueden hacer cosas guays, ¿vale? Con las alas. Con las alas se puede personalizar y se puede hacer algo guay. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues tenemos un poco lo mismo del mes pasado, ¿vale? Aquí no han añadido nada. Este, es que este no me suena como que fuese nuevo, pero bueno, yo lo puedo decir que puede ser como nuevo, ¿vale? Juegos de mesa. Bueno, vale, pues a ver, ¿cómo funciona MG? Yo lo que os aconsejo que lo pidáis por internet, ¿vale? Porque aquí a lo mejor me pone el bebé, y no, esto que está, vas a la tienda, no, no, y ni siquiera lo tienen, ¿vale? Yo si es verdad que compré el set de caballo este por 5 euros, pues sí lo compré, ¿vale? Ahí hay Scooby-Doo, sí he visto mucho de Scooby-Doo en MGI, así que, bueno, pues os animo a que lo miréis si queréis, ¿vale? Y luego, en el corte inglés, en el corte inglés del 1 de junio al 20 de julio, o sea, hace mes y medio, un poquito más de mes y medio, tenemos un 50% de descuento en la línea 1, 2, 3, así que, si tienes niños o te gusta, pues es tu momento de adquirir cositas de 1, 2, 3. ¿Por qué creo este cambio, esta oferta? Porque viene Playmobil Junior, entonces yo creo que se quieren quitar el 1, 2, 3 para poco a poco ir metiéndonos el Junior, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos, pues, los héroes del día de Playmobil, de 27 a 13 euros, Playmobil Autobús, de 23 a 11, el Arcanoe de maletín, que se le tiene el hijo de mi mejor amiga, que de 49 cuesta 25, está muy bien, el camión garaje de Playmobil, de 28 cuesta 14, el set de baño con tobogán, de 22 a 11, que está muy bien, luego la rueda de agua con bebé tiburón, de 17 a 8,50, luego también tenemos la furgoneta del equipo A, que esto ya no es del 1, 2, 3, también lo tenemos con un 25% de descuento, que está a 60 euros, Winnie the Pooh, que está de 10 pasa a 5, por cierto, este barco, ¿vale? El barco, el 58-10, el barco corsario de Playmobil, solo está disponible en el corte inglés, así que si os gusta, os aconsejo que vayáis al corte inglés, porque en algunos sí lo he llegado a ver, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos así como descuento? Pues esto sí, indagando, yo creo que pasa lo mismo con Scooby-Doo, creo que se lo quieren quitar ya del medio y están bajando, ¿vale? Ya aquí nos ha bajado de 50 a 35 euros, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto ya es que vayáis mirando, me gusta, no me gusta, sí, no, bueno, ya veré, pues que lo añadáis, ¿vale? Añadéis, añadís, bueno, me habéis entendido, ya está. ¡Christmas! Oye, si os gusta la temática de Navidad, os aconsejo que vayáis comprando ya las cosas, que luego a partir de Octubre está agotado en todos los sitios, y luego lloramos de, ay, es que lo quiero, lo quiero, lo quiero, pero no lo encuentro, ¿vale? Bueno, pues, no veo aquí muchas, vamos a filtrar por descuentos, vamos a ir del 11, vamos a coger todos los descuentos, a ver si tenemos algo, ¿vale? Ah, bueno, mirad, tenemos muchas cositas, ¿vale? Aparte de un, dos, tres, tenemos el camión de basura, Nebelmore tiene algunas cosas, pues la verdad que muy chulas, me están llamando mucho la atención, y si Playmobil, sacase el castillo, la reedición de la 3666, ojalá, 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 me, pues, no me importaría comprar cosas de Nebelmore, y bueno, pues aquí termina, aquí termina, claro, quiero ver esto, porque quería ver la casa de muñecas, no la puedo, porque está mal, pues nada, pues nada, y esto pues no está disponible, ¿vale? Este no está disponible, este lo compraremos no tardar, no, este también, este sí le tengo, y el barco no le tengo, así que, bueno, pues bueno chicos, pues ha llegado, hemos llegado hasta aquí con nuestro vídeo, del vídeo mensual, de las ofertas de la web de Playmobil, las ofertas del mes, y quiero deciros, quiero deciros, ahora saldrá por aquí el día del 4 al 7 de julio, en el centro comercial Parque Sur de Leganés, Playmobil celebra sus 50 años, así que si estás en Madrid por esas fechas, pues nos podemos ver, pues yo estaré por ahí algún día, cotillón, a ver que nos tiene preparado Playmobil para este 50 aniversario, ¿sacarán algo de venta, algo exclusivo que puedas comprar allí? No lo sé, llevar dinerito, porque si nos llevamos dinerito, y venden algo y nos gusta, pues nos vamos a quedar sin poder comprarlo, así que recordar y apuntar estas fechas, para las personas que estéis en Madrid, entre el 4 y el 7 de julio, centro comercial Parque Sur, nos vemos ahí, a disfrutar y a celebrar, conjunto con Playmobil sus 50, esos 50 años, sus primeros 50 años, que espero que sean muchos más, y bueno, pues si habéis llegado hasta aquí, también os animo a que os, si os ha gustado el canal, si os gusta el canal, os animo a que os suscribáis, que me sigáis en las redes sociales, como puede ser en Instagram, porque ahí nos vemos mucho, y si os gusta el vídeo, pues también comentarlo, porque me gusta mucho leeros, así que bueno, pues hasta aquí ha llegado, mi vídeo semanal de hoy, no va a haber vídeo de abrir cajas, tengo un fin de semana, y una semana que no he parado, y tengo un fin de semana, muy movido por medio, y esto es lo máximo que he podido hacer, así que lo siento mucho, pero no os preocupéis, que nos vemos la semana que viene, con temática, de piratas, o, algo de, Nebelmore, que bueno, tengo algo de Nebelmore, sí, y a lo mejor lo enseño, pero bueno, me lo podéis dejar en, en los comentarios, así que bueno chicos, pues ahora sí me despido de todos vosotros, muchísimas, muchísimas gracias a todos, por verme, muchísimas gracias a todos, por seguirme, yo soy Ido, y nos vemos la semana que viene, en un nuevo vídeo en el canal, un saludito, y hasta la siguiente, chao, 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 chao,